Es una buena noche, es una buena estrada Caso se me olvide donde vengo mis zapatos No es mi culpa, de una tela, mucha lana, mucha rumba Así me gusta, no es mi culpa Si me llamo tu amor, no es mi culpa Así me gusta, no es mi culpa Así me confía Hochel, yo tengo choco y todo no vale Porque la música no cabe Tú me gustas tú, con booleo mogę investigators Me llamo, me dragues, y me enamoré aquí en YouTube No quiero perderme, salir por un rato Una vez al año, esco 정말 que me haces daño Son a todas las noches El sol es por un extraño Y hasta se me olvide donde vengo mis zapatos ¡Van y cruz!